Hola cuervitos, soy Marel Sosa por si no me conoces. Les cuento el caso de Magdalena Souk, para que no se nos olvide este suceso siniestro ocurrido en Egipto hace algunos años, que aún no tiene un cierre final. Vamos allá. Esto es el mundo del mundo. La muerte de una joven polaca de 27 años sigue siendo una incógnita, aunque cada vez hay más indicios de que el supuesto suicidio podría acabar resultando un asesinato. Magdalena Souk fue hallada muerta en el hospital Marza Alam de Egipto, siendo el suicidio el primer motivo del que hablaban los médicos. Pero lo cierto es que ha surgido un video en el que se ve a la joven siendo atacada por varios hombres, que acabarían drogándola, abusando de ella y posiblemente asesinándola. Los medios de comunicación polacos afirman que Magdalena, quien tenía dos billetes para volar rumbo a Egipto, finalmente viajó sola al no poder ir con su novio, puesto que su pasaporte había caducado. Ambos acordaron que viajara sola, una decisión que acabó resultando fatal, puesto que Magdalena acabó siendo asesinada en tierras egipcias. La joven trató de hablar por teléfono con su novio, a quien incluso le llegó a decir, ven por mí. Él le preguntó qué había pasado, pero la joven afirmaba no acordarse de nada, seguramente por los efectos de las drogas. Tras visitar dos hospitales en los que fue rechazada al pensar que la chica sufría de enfermedad mental, finalmente Magdalena fue atendida en un hospital en el que acabó siendo violentada y asesinada. La familia ya ha contratado a un detective privado, se trata de Krzysztof Rutskowski, quien ya ha trabajado en varios casos de violación. Hay algunos videos del hospital donde está tratando de huir de esos cuatro hombres que probablemente la violaron, así que no estaba mentalmente enferma ni se suicidó, afirma el propio detective. Por otra parte, la Fiscalía del Distrito de Gelenia Gora solicitó una extensión de la investigación sobre la muerte de Magdalena Suk. La decisión está relacionada, entre otros, con el hecho de que la parte egipcia aún no ha presentado a Polonia documentos de la autopsia y los resultados de las pruebas toxicológicas. Hasta ahora, solo una parte de la evidencia recopilada ha sido enviada a la oficina del fiscal. El fiscal Christopher Suartek dijo en una entrevista que la evidencia realizada hasta el momento no ha cambiado los arreglos actuales. Los investigadores aún no han descubierto que Magdalena Suk usara la violencia sexual o cualquier otro tipo de violencia. El hallazgo que indica que la causa directa de la muerte de Magdalena Suk aún es válida. Hubo heridas sufridas por ella como resultado de una caída desde una gran altura, dijo Suartek. Agregó que los procedimientos aún están pendientes en un caso de asesinato. Como toda conclusión, mis permitos, Magdalena Suk, que vivía en War Cloud, fue con una agencia de viajes a un centro turístico egipcio, debido a la falta de un pasaporte válido, su compañero Marcos no la acompañó. En el acto, el joven de 27 años se comportó de manera extraña y abro paréntesis esta en investigación. En una conversación reciente con Marcos por teléfono, ella le pidió que la llevara a Polonia lo antes posible. El regreso acelerado de la mujer polaca nunca sucedió y fue llevada a un hospital. Estaba visiblemente nerviosa. Ella se tiró, según el personal del hospital egipcio, a través de una ventana desde el primer piso, muriendo inmediatamente en el hospital de Orgada como resultado de sus heridas. ¡Suscríbase, suscríbase! Esto fue El Nunca te Recuerdo Nunca más El Nunca más